¡Sí, we're here! Ya saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas digitales, estamos en arroba senado.gov.co o a través de nuestra página web www.senado.gov.co Y adicionalmente tengo una sorpresa muy especial, no estoy solo, estoy muy bien acompañado con una de las mejores presentadoras de la televisión colombiana y también una de las mejores artistas de música popular, ella es Diana Guerrero y Tati Fernández, bienvenida a mi Tati, ¿cómo vas? ¡Oh! Pues mi querido Jason, feliz de estar aquí en nuestro programa aprendiendo de todas estas leyes que nos benefician a nosotros como ciudadanos, de todos esos avances en legislación colombiana. Hoy tenemos sorpresas musicales como mi bella Diana Guerrero, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. ¡Dianita, qué bueno que estés aquí con nosotros acompañándonos! Gracias Tati, me siento honrada, feliz de estar por primera vez en el canal del Senado y bueno, vengo a traerles mi propuesta musical que es con todo el corazón, espero que se la disfruten muchísimo, me encuentran en todas las redes sociales como Diana Guerrero, cantante. Perfecto, Dianita, para nosotros es un placer que hayas aceptado nuestra invitación aquí en este espacio y también te quiero comentar que hoy vamos a debatir y vamos a hablar de esta ley muy importante para toda nuestra ciudadanía. Es la ley 2166 que tiene que ver con la articulación y la acción de todas nuestras juntas de acción comunal, las llamadas HAC, que están en todo el territorio nacional, que además están en los municipios, departamentos y por supuesto en los barrios de nuestra ciudad. Por ejemplo, yo te voy a dar rápidamente, valga la redundancia un ejemplo, tiene que ver con ratificar ese acompañamiento para todos nuestros ciudadanos, todas las comunidades, esas necesidades que tienen las comunidades de tener de pronto un colegio, de pronto un establecimiento de salud, arreglar una vía, pues estas juntas de acción comunal radican estas propuestas a las secretarías de gobierno para que así se ejecuten, mi Tati. Maravilloso, hoy vamos a estar hablando de esta ley, la 2166. Les quiero contar que esta ley moderniza las juntas de acción comunal, además les da todos esos elementos para que ellos puedan cumplir con su labor y dignifican la labor de la mujer, además la participación de nosotras las mujeres en todas estas propuestas que benefician a todos los ciudadanos. Claro que sí, tiene que ver con la formulación y la implementación de las políticas públicas al servicio de toda nuestra ciudadanía. Pues antes de ir con este tema importantísimo para todas nuestras comunidades, vamos a tener, pues tenemos aquí a Dianita Guerrero, ni más faltaba, Dianita, te quería preguntar, primero agradecerte por este espacio y ¿de dónde saliste? ¿Cómo saliste? ¿De dónde llegaste? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jason. Bueno, primero que todo les cuento, Diana Guerrero, así como lo dice mi nombre, mi apellido, soy una mujer guerrera echada para adelante, colombiana de la cordillera del Cauca, resido ya hace aproximadamente 12 años en Bogotá. Me gusta la música desde niña, desde que estaba en el colegio, pero bueno, a veces no es fácil lanzarse, arriesgarse a luchar como por lo que uno quiere, entonces oficialmente hace 5 o 6 años decidí empezar a escribir mis sentimientos, hacer las canciones y pues agradezco a los medios de comunicación que me abren las puertas para darlos a conocer como ustedes el día de hoy. Dianita, yo estoy segura que esto no ha sido un proceso fácil porque te conozco y sé de lo bonita que es tu historia, cuéntanos esas anécdotas, esas cosas que nos hacen enamorarnos realmente de un artista como tú, porque no ha sido un proceso fácil y tú y yo lo sabemos, queremos que enamores a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora, porque sé que tienes una historia de vida maravillosa. Gracias, Tatis. Pues bueno, anécdotas hay muchas, pueden ser, no sé, chistosas, sufridas, hay de todas. Por ejemplo, una de las anécdotas que tengo para contar y que nunca olvido, fue la primera vez que estuve en un canal, se puede decir que, bueno, de Caracol, que era el emisor de la calle cuando recién estaba empezando, y tuve el honor de conocer a Tatis. ¿Ustedes no se imaginan el trasfondo que hay detrás de ese día para yo poder llegar a esa tarima? Ha sido muy chistoso y sufrido, pero bueno, gracias a Dios, feliz de poderte conocer ese día y desde ahora ya no te quiero saltar. No, no, ya Tatis. No, y me imagino que pues has tocado varias puertas, has tocado en varios lugares del país y pues lo que genera en realidad la música popular en Colombia, que es, yo creo que el ritmo o el género musical que hoy está rompiendo barreras a nivel internacional. Así es, el género popular se ha venido metiendo artísimo en todos los medios de comunicación, es impresionante, como uno a veces, antes como que creía que eso solo le gustaba a la gente mayor, y he tenido la oportunidad de estar en colegios donde los niños cantan a grito herido todas las canciones, no es toda la música popular, es un género que siento en el corazón, desde que era niña crecía escuchando las canciones de Dario Gómez, de Luis Alberto Posada, y bueno, hoy me siento orgullosa de ser una representante también de este género. De hecho, por aquí tenemos un autógrafo, mi querida Dianita, que queremos mostrar, ¿de quién se trata? ¿Quién te firmó tu guitarra? Tu amante, además. Esta guitarra, bueno, esta fue la primera vez que le abrí un concierto a Dario Gómez, fue en el Rosario Nariño, queda súper lejos. Al sur de Colombia, sí. Al sur del Colombia, de donde soy, y bueno, me llevé mi guitarra, esta guitarra tiene historia, viene conmigo desde que yo tenía 16 años, la compré en el colegio, vendía salpicón para comprarla. Y he tenido otras guitarras de pronto, como que, bueno, de más nivel, pero como que yo me siento bien con ella, el sonido, no sé, ya me he acostumbrado y por eso me acompaño. Y pues bueno, qué mejor que la primera del Rey del Despecho. Dianita, hablemos de la primera canción que vamos a tener aquí en Democracia y Vida, el Senado Contigo, que se trata de Cantinero. Háblanos sobre ella. Bueno, Tatis, Cantinero. Cantinero es una canción de mi autoría, en compañía de William Guzmán. Para eso, para esas personas que de pronto buscamos ahogar el despecho con una copa llena, cuando uno termina como con ese personaje, a veces le dan ganas de irse a tomar algo. La Tusa. Sí. Y bueno, así nació Cantinero, hace aproximadamente unos cuatro años que se grabó, con mucho esfuerzo, la mayoría de los actores hacen parte de mi club de fans, que son las primeras personas que se han sumado a apoyar esta historia musical. La encuentran así en todas las redes sociales, en todas las plataformas musicales, como Cantinero, Diana Guerrero, cantante. Pues y más preámbulos tenemos aquí en exclusiva, en Democracia y Vida, Cantinero. Ella es Diana Guerrero, en Democracia y Vida, el Senado Contigo. Espero se disfruten esa canción que dice así. Cantinero, sirvame otro trago, por favor, que hoy quiero olvidar cómo sufría por su amor. Yo de verdad no entiendo, perdí tantos momentos. Yo le entregaba todo y él buscando en otros brazos, y nunca le importó si yo sufría por su amor. Cantinero, sírvame otro trago de licor, que hoy estoy bebiendo. Con una copa llena que me ahogue esta pena, que me saque del alma y de mi corazón, que ya no quede nada por qué estar sufriendo. Me la paso bebiendo soltera, estoy mejor. Solo le pido a Dios que mañana no te recuerde. Si me acuerdo que no me duela y no se les olvide que los despechos se pasan con una copa llena, que me ahogue esta pena, que me saque del alma y de mi corazón, que ya no quede nada por qué estar sufriendo. Me la paso bebiendo soltera, estoy mejor. Solo le pido a Dios que mañana no te recuerde. Ahí estaba Cantinero. Allí estaba nuestra gran artista invitada. Se trata de Dianita Guerrero. Qué bueno conocer su historia, su talento, sus composiciones musicales y esta gran voz que está aquí en nuestro programa. Qué orgullo. Oiga mi Tati, qué historia de superación, una historia chévere. Ya viene del sur de Colombia, llegó a esta ciudad, una ciudad grande, con muchos problemas sociales y que ha logrado superarse y ya está sonando en las principales emisoras de Colombia. Entonces, congratulations para ella, 100%. Bueno, y aquí está demostrando todo su talento musical. Nos está sorprendiendo y espero que ustedes también. Así que síganla ya mismo a través de redes sociales, a través de todas las plataformas digitales. Ella aparece como Diana Guerrero Cantante, arroba Diana Guerrero Cantante. La vamos a apoyar y de verdad qué orgullo tenerla aquí en nuestro programa. Es momento de llegar a la parte más bonita, yo creo que es de aprender de esa historia, de lo que nos enseña para aplicarlo día a día, para no volver a cometer esos errores del pasado. Nos vamos con esta sección que se titula Mirar atrás para saltar adelante. La acción comunal se constituyó en Colombia en 1958, pero sus orígenes se remontan a las prácticas indígenas y comunitarios de ayuda mutua, entre las cuales se destaca la minga, el convité, la mano vuelta, con las cuales se generaban acciones para beneficio común en los espacios públicos, e incluso en prácticas de vida familiar, como la construcción de viviendas. La recomendación de crear las juntas de acción comunal fue resuelto en la misión LeBret en 1952 y hacia 1955 el sociólogo Orlando Fals Borga y el padre Camilo Torres promueven la creación de las primeras juntas en el país y en Bogotá. La primera junta en constituirse es la JAC de la vereda Sousito, de municipio de Chocontá, y en Bogotá se promovió, se creó la junta en Tunjuelito. La estrategia de Frente Nacional con la acción comunal era vincular la comunidad con su trabajo voluntario en la construcción de sus propias obras de infraestructura y servicios, disminuyendo costos en espacios sociales y manejando la vinculación popular a las políticas del Estado. Después de varios desarrollos normativos en torno a la JAC, se implementó la Ley 743 del 2002, por lo cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal, ley la cual hoy en día ha sido ampliada con una nueva normatividad que le da nuevos elementos de participación y acción al entrar en vigencia la Ley 2166 del 2021. Acabamos de tener un paso por la historia en donde nuestros legisladores nos mostraron cómo defender nuestros derechos humanos como ciudadanos, además que ellos establecieron normas para beneficiarnos, no solo a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a toda la comunidad en general. Qué bueno saber esa historia, Jason, conocer esos errores además del pasado y como tú lo dices, esa lucha social por defender los derechos humanos. Claro que sí, mi Tati. Esta ponencia, esta ley no nació de la noche a la mañana, fue una acción social de varias comunidades que le exigía al Gobierno Nacional que debían suplir algunas necesidades en este caso. Por tal razón estuvimos en las calles capitalinas preguntándole a la comunidad si conoce sobre esta ley 2166 aquí en Opinópolis. Opinópolis. El Senado Contigo 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 Allí teníamos la opinión valiosa de nuestros ciudadanos opinando sobre este tema, esta ley, la 2166, Juntas de Acción Comunal, todo lo que nos beneficia a nosotros como ciudadanos, a nuestras familias y a todo nuestro alrededor, a toda nuestra comunidad. Qué bueno tener esta opinión de todos ustedes, nuestros ciudadanos, pero les quiero contar que vamos a avanzar con nuestra bella Dianita Guerrero, pues conociendo un poco más de su historia, de su talento, de sus videos musicales. Dianita, qué bueno tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar de esa primera canción, Jason, que por ahí tienes en la sorpresa. Claro que sí, mi Tati, pero antes, 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 tenemos que recordarle a todos nuestros televidentes que estamos en vivo, en directo, a través de todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como arroba senadocopco. Pero antes, mi Tati, que voy a enviar el video, yo te quería preguntar, Dianita, qué te parece este tema de las juntas de acción comunal para las comunidades, valga la redundancia. No, me parece genial que hayan leyes que guíen, que apoyen, es muy necesario para, yo creo que un solo líder, por ejemplo, si un alcalde, o sea, hace falta quien ayude a gobernar y me parece muy chévere. La verdad no conozco mucho de política, pero me, en cuanto a las juntas de acción comunal, me parecen muy necesarias para guiar a la gente. Claro, para valer los derechos fundamentales. ¿Qué es lo más cercano a las personas? Los derechos fundamentales que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas y que tienen derecho a salud, a vivienda, a reconstrucción de vivienda, a construcción de vivienda en este caso. Y yo creo que las juntas de acción comunal desempeñan un papel prioritario para la ciudadanía y vital para la ciudadanía, mi Tati. Y además, ¿qué es la representación de nuestra democracia? Hombres y mujeres pueden comenzar a votar a partir de los 14 años allí en las juntas de acción comunal. Así que, maravilloso tener esta ley tan importante. La ley 2166, aquí en Democracia y Vida, el Senado contigo. Ahora, Simita, te vamos a escuchar esta hermosa canción, algo controversial, ¿no? Esto es Se te acabó la tonta, aquí en Democracia y Vida, el Senado contigo. Ahora, ¿qué me vas a decir? ¿De esta cómo vas a salir? ¿Cuál es tu nuevo pretexto? ¿Cómo la piensas arreglar? No me digas que hay alguien más, te conozco perfecto. Acabaste con lo poco que quedaba de mi amor, he cambiado por completo, esta historia terminó. Se te acabó la tonta que caía en tus brazos, cada que escuchaba que pedías perdón. Ya no soy esa tonta que al ver tu sonrisa olvidaba el daño que a mi corazón le formó una herida que me abrió los ojos. Ya no soy la misma. Esto se acabó. Esto se acabó. Y ahí parece que estuviéramos en la playa, se ve súper chévere el paisaje, pero realmente el clima era súper frío. Tú te metías al agua y estaba como si fuera de nevera, entonces yo era ahí como aguanta, finge que estás fresca y radiante. Muy chévere, entonces bueno, para que resaltar la belleza que tenemos en los paisajes colombianos. ¿Y de qué se trata esta canción, Dianita? Se te acabó la tonta, Tatis, es una canción como decía Jason, muy controversial. Para uno desahogarse. Yo creo que todos llega un momento en nuestra vida que nos cansamos de algo, aguantamos unas veces, aguantamos dos, tres, hasta que decimos no va más, se te acabó la tonta, hasta aquí voy. Espero que muchas mujeres, muchas personas se sientan identificadas con ella y la dediquen cuando ya se cansen de que las utilicen. Bueno, a nosotros también, ¿no? Los utilicen, se te acabó el tonto. Miriani, bueno, ya has grabado en Playa Blanca, allí en el departamento de Boyacá, ¿dónde quisieras grabar tu próximo video? ¿Cuál es el sueño que tú tienes? No vayas a decir Europa, aquí en Colombia. Mira, Jason, de hecho, uno de los más recientes trabajos musicales también fue grabado en un paisaje de Colombia y he tenido como en mi corazón, después de ver como el amarillismo, de pronto el desespero que hubo en pandemia en cuanto a las protestas y todo, mostramos un lado feo del país y yo dije, bueno, qué rico a través de mis canciones, de mis videos, también mostrar lo bonito que tenemos de nuestro país. Entonces, tengo un corazón viajar por diferentes lugares de Colombia, haciendo mis videos musicales, mostrando el ecosistema, los paisajes, que la gente de otros países vean que no somos solo lo que muestran algunos medios de comunicación. Claro que sí, Dianita. Y es momento de pasar a otra canción que yo creo que es fundamental en tu vida, porque muestra un momento difícil que muchos han tenido que afrontar y es la pérdida de un padre. Háblanos sobre esta canción que se titula Ahora que no estás. Bueno, Tatis, Ahora que no estás, como tú le dices, es una canción muy especial. No es solo para la pérdida de pronto de un padre, sino de un ser querido. Creo que habemos muchas personas que tenemos luceros que nos cuidan desde el cielo y, bueno, para nadie es un secreto que muchos se quedaron en el 2020 con esto de la pandemia. Tuvimos que despedir muchos seres queridos. Yo no fui la excepción y, bueno, falleció mi papá. Eso fue algo un poco fuerte porque, bueno, como que primero se murió mi abuelita, la mamá de mi papá. De hecho, tengo el nombre de ella. Lloraba cuando estaba en el colegio porque me decían, dice, Irma, Irma Guerrero. Y yo, ¡ay, no me gusta! Ahorita me siento orgullosa. A los 25 días falleció mi papá y, bueno, esa noche todavía estaba un poco limitado el transporte. El transporte, entonces, no, yo tenía que esperar hasta que hubiera transporte para poder ir a su entierro. Y en esa madrugada nació la canción Ahora que no estás. Quedan muchos, sin sabores, muchas cosas pendientes. La muerte lo coge a uno y no le avisa cuándo va a llegar. Entonces, quedan cosas por decir. Y, bueno, nació con el primer sentimiento que tenía en mi canción, en mi corazón. Y así empecé a escribirla. Yo decía, aunque sea un ratito para uno despedirse, que mi papá sepa que lo quería mucho, darle un abrazo. Y así nació Ahora que no estás. Daría mi vida por volver a verte. Y así. Y es un gran homenaje que le haces a tu papá y a todos nuestros televidentes que lastimosamente han perdido un ser querido, mi Diani y mi Tati. Vamos a escuchar el video. Vamos a pedirle amablemente a nuestro equipo de producción, queremos escuchar este video. Ahora que no estás, aquí en Democracia y Vida, el Senado contigo. Daría mi vida por volver a verte. Solo un instante y abrazarte fuerte. En cada latido de mi corazón. Aquí estarás, te llevaré por siempre. Qué bonita historia de esta hora en Democracia y Vida, el Senado contigo. Yo creo que esto es un homenaje no solo, bueno, para todas las personas. Yo perdí hace poco también un ser muy querido y se siente muy fuerte. Y esto es un homenaje, claro, para aquellos que han sufrido lastimosamente este tipo de acciones. Así es, Jason, y bueno, a pesar de mi dolor también, yo quise escribir pues como en la canción, o sea, más que dolerle un homenaje y mostrar que así estemos, que no encontramos salida, que nos duela mucho, es la voluntad de Dios, que tenemos que quedarnos con los buenos momentos, con lo que aprendimos, con lo que compartimos. Así que la invitación es a demostrar los sentimientos ya que estamos en vida y a disfrutar cada momento que, como si fuera el último con esa persona, porque uno no sabe cuándo va a ser la última vez. Así es, Dianita, a valorar cada segundo de la vida, a valorar esos seres amados que tenemos alrededor. Es la invitación que hacemos aquí desde Democracia y Vida al Senado contigo y por supuesto con esta artista invitada maravillosa que nos sentimos de verdad felices de tenerte aquí con nosotros, Dianita, redes sociales para que todos te comencemos a seguir desde ya. Katis, es muy fácil, me encuentran como Diana Guerrero Cantante, mi nombre es Diana Guerrero, ponen cantante, y así estoy disponible en todas las plataformas musicales y en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, YouTube, Spotify, Claro Music, en cualquier lugar digital como Diana Guerrero Cantante. Bueno, los invitamos a no desconectarse. Recuerden que estamos hablando de la Ley 2166, Juntas de Acción Comunal. Esta ley autoriza a entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar todos esos organismos de acción comunal. A continuación vamos a escuchar a Diana Olmos, ella es secretaria ejecutiva del Archivo Legislativo en esta sección que se titula De los que más saben. El Senado Contigo Nos encontramos en esta sección que sé que nos ha gustado mucho en la primera mano. Agradecemos a cada uno de los internautas, televidentes, quienes se han estado comunicando con nosotros, dando a conocer este gusto por esta sección, con esta experta de cabecera, la doctora Diana Patricia Olmos, a quien saludamos de una manera especial. Doctora Diana, bienvenida a este su espacio. Hola, hola Juan David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a poner a nuestra gente a la línea de la ley. Sí, una ley, la 2166, la que vamos a estar hoy abordando, para que todos nos datiemos, conozcamos de una manera aceptable, con un lenguaje sencillo, acerca de esta ley tan importante, que habla sobre la modernización de las juntas de acción comunal. Coméntanos un poco acerca de esta ley, ¿por qué es su importancia? Bueno, mi corazón, esta ley corrigida actualiza la normatividad de la acción comunal, es una participación integral a todas las juntas de acción comunal, la JAC. Así es, recordemos que en el 2002 la ley se dio, pero ahora, en el 2021, se dio una nueva normatividad, se amplió en beneficio de las juntas de acción comunal, permitiendo, entre otras, si te parece bien, Diana, comentemos acerca de la participación que tiene la mujer en este nuevo dictamen de la ley. Bueno, ¿no podemos acceder a subsidios familiares y hacer gastos junto al presupuesto con nuestra comunidad? Sí, además de lo que acabas de decir acerca de que las comunidades pueden ejercer sus propios proyectos para que contraten a las personas de su comunidad o bien a partido para, por ejemplo, construir una escuela, construir un parque en beneficio de sus comunidades. Así que, de aplaudir indiscutiblemente este, aparte de la ley, Diana, que autoriza esos proyectos de menor cuantía que los departamentos, los departamentos, los departamentos, pueden acceder para que participen las juntas de acción comunal. Así que, muy atentos, si no conocían acerca de esta ley, quienes nos están escuchando, lo están viendo en diferentes latitudes aquí en Colombia, para que comiencen a ejercer este nuevo mandato, esta nueva normatividad que ya permite esa contratación con las comunidades. Buena obra, ¿no, Diana? Súper, súper. Juan David, hay otra cosa, que vamos a desarrollar proyectos de mejoramiento de construcción y autoconstrucción de viviendas familiares, a los cuales podremos aplicar el subsidio de vivienda familiar. Uy, sí. Esa parte, yo pienso que debe resaltar, Diana, y es que las personas de las comunidades, como usted dice, pueden acceder a esos subsidios para mejoramiento de vivienda, que ofrece de una manera muy aceptada, pienso yo, a las comunidades del gobierno, dando garantías para que ellos tengan un recurso, un recaudo, que pueden acceder directamente y no esperar quizás un subsidio diferente al gobierno, sino que segmentalmente se le ha otorgado en esta normatividad un recaudo importante para que las comunidades digan, bueno, necesito un mejoramiento de vivienda, aquí está el proyecto, aquí están las evidencias, estas personas de nuestra comunidad lo necesitan, y de esta manera también acceder a casas de interés comunal, por así decirlo. Así que también de aplaudir esta propuesta para que lo tenga bien pendiente. Volviendo al tema, Diana, hablemos acerca de la participación de la mujer. ¿Qué opina acerca de que esta nueva normatividad que se ha ampliado en este 2021 permita que el más del 30% de las mujeres tengan participación en las juntas de acción comunal? ¿No te parece genial, Juan David? Nosotros las mujeres participando en todo lo que sea en el gobierno estamos, estamos en la comunidad, nos dan confianza para poder manejar dineros, nos participan en todo ahora, ¿no te parece genial? Bueno, tan genial como también la labor que está desempeñando como Secretaria Ejecutiva del Archivo Legislativo. Una tarea que quizás no muchos conocen, pero hagamos un break. Áblanos acerca de su trabajo. Juan David, es un tema muy interesante. El manejar archivo es interesante en el sentido de que te confía en una ley, te confía en un original, el cual tú vas a organizar, el cual vas a numerar, a etiquetar, a guardar, a custodiar, porque esto es historia de Colombia. Esto es historia para todos nosotros. La persona que quiera ir a nuestro archivo, vuelvo y repito, estaremos con las puertas abiertas a cualquier tema que quiera tocar en cuanto a leyes, con mucho gusto. Allí estaremos para actualizar, para sacar dudas, para implementar. Allí estaremos. ¿Y de qué manera más, ya para finalizar, las personas que nos están viendo pueden acceder a ese conocimiento de las leyes? ¿A dónde pueden acudir? Nuevamente los invito al Archivo General de la Nación. También tenemos allí archivo o al Archivo Legislativo ubicado en el Centro García Márquez. Igualmente Gaceta o el Diario Oficial para estar actualizados con todas las leyes. Bueno, ya saben, están todos actualizados a las leyes de Colombia, sobre todo hoy, esta es la que le estamos exponiendo, la 2166, que habla sobre la modernización de las cuentas de acción criminal. Bueno, ahorita tocamos apenas unos cuantos puntos que les resaltamos con la intención de que ustedes queden interesados en buscar, en ir a la nacer, para pedir quizás el periódico, ir directamente a la página web del Senado o otras instancias que les ofrecemos, como garantía que ustedes se informen y conozcan cada una de las leyes que se promulga desde el contexto de la República. Así que, Diana, gracias nuevamente por brindarnos este espacio, su compañía, su gracia, su forma de dar a conocer, bajo lengua de clano, esta nueva ley, la 2166, que nos ha quedado más que aquí. Así que, Diana, agradecemos este espacio en el cual la gente aplaude y, por supuesto, también lo hago desde una manera personal, porque me parece muy agradable la manera en que abordas este, tu espacio, este es el espacio de todos los ciudadanos. Juan David, nos espera en el archivo legislativo. Cualquier necesidad, cualquier pregunta, estaremos allí para atender a nuestra gente. Bueno, se estuvo con nosotros, como bien bien, Diana Patricia Olmos, la secretaria ejecutiva del Archivo Legislativo del Congreso de la República, dándonos a conocer esta importante ley, la 2166. Hasta una próxima oportunidad. Y estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Esto es Democracia y Vida del Senado Contigo, un espacio de participación ciudadana. También, mi Tati, tenemos que recordar que hoy estamos hablando de esta ley 2166 de las Juntas de Acción Comunal, que tiene la facultad de desarrollar proyectos de mejoramiento, como la construcción, la autoconstrucción de viviendas, frente a subsidios familiares para todos y todas que tienen el derecho primordial de tener una vivienda digna. Pues, en este caso, estas Juntas de Acción Comunal radican este proyecto a las secretarías pertinentes, secretarías de gobierno, para que se ejecuten estas obras. Y hay que recordarle a todos nuestros televidentes que somos un Estado social derecho y que tenemos derecho a tener una vivienda digna, a tener un hospital, un colegio, un lugar digno y para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos y colombianas. Y además, en la ampliación de esta Ley de Juntas de Acción Comunal, se autorizan los Fuegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales como máximo evento del deporte social comunitario y todo esto es dirigido por el Ministerio del Interior. Tomen apuntes, ahí ya desde sus casas, porque hoy estamos hablando de esta ley importantísima, 2166, sobre la regulación, el acompañamiento para todas nuestras Juntas de Acción Comunal en todo el territorio nacional. Vamos con esta sección, mi Tati, que te gusta a ti y, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Esto es... ¿Sabías qué? Y vamos a comenzar con este primer Sabías, que pues cabe recordar que esta Acción Popular de las Juntas de Acción Comunal tienen la gestión o el derecho, la parte local, distrital, nacional y de excelencia, hacer la interlocución a todas las entidades estatales y, en este caso, ejecutar todas las obras civiles para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad. Sabías que las Juntas de Acción Comunal son la cuna de la democracia, se aplica el voto ciudadano, la participación de hombres y mujeres a partir de los 14 años y cuenta con organismo propio para la solución de conflictos. Datos curiosos aquí en esta sección, ¿Sabías qué? Datos curiosos a través de todas nuestras plataformas digitales en Democracia y Vida del Senado contigo. Y te quiero contar, Mitati, y todos nuestros televidentes que están ahí conectadísimos con nosotros, que estas Juntas de Acción Comunal tienen una trayectoria de más de 60 años, Mitati, y cabe también recordar que es una estructura interna cualificada, es decir, que tiene la potestad de radicar proyectos en beneficio de todas y todas. ¿Sabías que las Juntas de Acción Comunal son la cuna de la democracia? Se aplica el voto ciudadano, la participación de hombres y mujeres a partir de los 14 años y cuenta con organismo propio para la solución de conflictos. Datos curiosos aquí en ¿Sabías qué? Datos importantes a través de Democracia y Vida del Senado contigo. ¿Y tú sabías más o menos, Mitati, cuánto tiempo llevan estas Juntas de Acción Comunal en todo Colombia? No sabía cuándo. Pues tiene más de 60 años al servicio de todas nuestras comunidades y recordarle también a nuestros televidentes que es una estructura interna cualificada. Bueno, yo tengo otro dato por aquí, mi Jason. ¿Sabías que Colombia es pionera en Juntas Comunales en Latinoamérica? La promulgación de derechos, además que se han dado garantías e inversiones relevantes para la ejecución de todas sus labores. Importante dato a esta hora en Democracia y Vida del Senado contigo. Y continuamos aquí en Democracia y Vida del Senado contigo, el espacio de participación ciudadana. Ya nos hemos convertido en una familia, Mitati, una familia muy especial porque aquí ustedes se enteran de una manera amable, una manera diferente, todo lo que sucede realmente en nuestro Honorable Congreso de la República. Y pues finalmente nos acompaña un artista muy especial, Dianita Guerrero, que muy amable nos acompañó en todo este programa, todo este largo programa que hemos tenido y con esta ponencia importante sobre las Juntas de Acción Comunal en todo el territorio nacional. Para despedirte, ¿qué viene para ti? ¿Producciones? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones? ¿Cantar dónde? ¿En qué escenario? Bueno, Jason, la pregunta es muy amplia. Es larga, sí. Es súper amplia. Bueno, yo creo que el sueño de todo artista es, creo que hay un mundo por recorrer, entonces vivir de lo que más me gusta, que ustedes interpreten mis canciones, que las disfruten al máximo, conocer el mundo, llenar estadios y que se vienen nuevas canciones, se vienen mezclas de nuevos géneros musicales. El más reciente trabajo musical, que es Monotonía, quisimos hacer como una fusión entre lo urbano y lo ranchero y bueno, por ese lado viene también la onda de las nuevas propuestas de Diana Guerrero. Bueno, Dianita, además queremos que envíes un mensaje muy especial a esos nuevos talentos, a esos nuevos artistas que te están viendo a esta hora y quieren ser como tú, una gran artista, llena de talento, llena de voz, llena de magia y de carisma. Bueno, Tati, yo creo que no solo a los artistas, sino como a todas las personas que tienen una habilidad, o así no la tengan también, que luchen por lo que quieren. Yo siempre digo que si Dios nos da una habilidad, es para que nos defendamos con ella en nuestro paso por este mundo, entonces que vayan por sus sueños, luchen, no les dé miedo. Siempre van a haber personas, siempre van a haber situaciones difíciles, cosas por solucionar y yo digo, bueno, uno todos los días se va a tener que levantar a luchar para conseguir lo de su diario, todos los días va a tener que solucionar problemas y por qué no solucionarlos haciendo lo que más amo. Es muy contento. Claro que sí, mi Diany. Gracias, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación aquí en Democracia, el Vida del Senado contigo y nos tenemos que ir, bueno, nosotros fue un placer acompañarlos el día de hoy de una manera diferente, vuelvo a insistir, lo que hemos logrado gracias a nuestra producción bajo la dirección de Juan López, también gracias a Alex Ortúa, por supuesto a Jaime Buitrago que nos acompañó en este lindo proyecto que es Democracia, el Vida del Senado contigo. Gracias y gracias y mil gracias mi Tati, gracias también por hacer parte de esta familia Siempre Forever. Gracias Jason, gracias a todo este equipo de producción maravilloso, gracias a ti Dianita por llenar este programa de magia con tu voz, con tu talento y te invitamos a despedirte de todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias Tati a todos los que estuvieron ahí conectados todo este rato, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias por esta oportunidad para dar a conocer mis canciones espero no se olviden de Diana Guerrero Cantante, así me encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas musicales como Diana Guerrero Cantante y los invito a escuchar mi más reciente trabajo musical Monotonía. Bueno, Monotonía que la haces junto a Lejo RP. Así es, Tatis, es una canción como les decía hace ratico, es un trap ranchero, entonces está súper interesante la propuesta, los invito para que la conozcan, así la encuentran como Diana Guerrero Cantante Monotonía y bueno, es una experiencia espectacular para los que recuerdan, les voy a refrescar un poco a Lejo RP, fue finalista del Factor X 2009 con Siam, también estuvo en la novela de Tres Milagros con Farina actuando, así que, mejor dicho, ya les hice dar curiosidad para que vayan y conozcan un poco más de Monotonía Diana Guerrero Cantante. Y vamos a cerrar con broche de oro nuestro programa dejándolos a todos ustedes con ese gran video de Dianita Guerrero y Alejo RP. Esto es Democracia y Vida, el Senado contigo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.